Música 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 de la vez que también ustedes viven la vida al chile bien super bien dime que me tiene contado porque dijo que había reunido hoy el día de la semana es verdad hoy yo no hice nada yo y tú sabes fue mi casa y eso me bañé y era para cambiar un poco las películas para tener para él es así toda la vida es divertido yo siempre vivo alegre por eso cuando te piden por lo que te has visto y historias y me hagan cuando te vas a ver cuando te vas a ver no hay nada que contar cuando te vas a ver cuando te vas a ver pero tú tienes algo que tal pero es que es por paso dale 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 qué te ha pasado de vivir no nada de mí no tengo temprana voy a viajar con mi papá para la guau qué hermoso para siempre si nada hay nada es mi corazón siempre para la vida Mi corazón es limpio, hay un dios allá arriba que ve siempre mi corazón, y yo siempre paro alegre. No, porque cada vez más, estás ahí como cada vez más, escuchando a los demás siempre. Exacto. Y dime tú, cuéntate algo tú. No, no, mi papá me ha dicho que soy yo que yo, porque yo soy aquí a un gran amigo. Ah, ¿sí? Así está que estás, es rojo. Hay que vivir la vida como a tu moneda, como está lo que dijo la gente. Mi corazón siempre para rojo con 17 años de semana. Mi corazón siempre para rojo con un alfiler. Arquitecto, médico. Y acá le tengo una, una, un poema. Le tengo un poema para que saliera una bella. Mi corazón es rojo, como un alfiler. La luna es blanca. Y todo es lindo a mi alfiler de hoy. ¡Ey! Pero qué lindo poema. Gracias. Pero que tú... Ay, camaradas. Camarados. Mira. 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 ¿Qué es esta semana? ¿Qué es esta semana? ¿Qué es esta semana? Como que engoladas esta semana, mi loco. ¿Qué es esta semana? ¿Qué es esta semana? ¿Qué es esta semana? ¿Qué es esta semana? Vamos a contar el gimnasio hoy. ¿Qué es esta semana? Ustedes saben que yo, ay esto me da alegría, ustedes saben que yo cogí y fui a la tienda china, ustedes saben que yo venden todo barato, yo fui, tenía mis pesitos reunidos y fui a comprar, pues entonces comencé a comprar, había muchas cosas lindas, comencé a comprar, a comprar, a comprar, a coger el cabajoso, no entiendes, cuando fui entonces a la caja, ahí decía que el precio de todo era $10,000 pesos, y yo no estaba con $10,000, yo estaba con $300 pesos, ustedes me entienden, ustedes están que entienden, qué pasó, qué pasó entonces yo tuve que coger el tropeo, porque no pensaba devolverla, porque me gustaba mucho, y no es ni como decirle al chino que me empreste la ropa, que yo se lo traigo después, yo les decía, si no, apretame la ropa que yo te la traigo de un güey, pues eso tengo después, y todos ellos son amigos de nosotros, entonces yo cogí el tropeo, y fui al vestidor, y cuando fui al vestidor, entonces no me llegué a hacer, entonces yo pensé a ir al vestidor y me fui, el chino no me vio saliendo con ropa, pues entonces mira qué pasó, yo fui al vestidor, mira por qué yo soy gordo, miren, aquí va el primero, ¿Por qué se fueron ellos? Yo no quiero comprar tantas ropas, pón prezca, yo se los voy a devolver, ¿Qué hubiese? Hasta este niño vino incluido un niño de puñequita, bueno, yo no sé qué hacer, ¿Qué hubiese? 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 Me gusta rico, ese tipo que nos manda, se le, es de terror, Ah, pero no viste todo lo que se, Se escuastró, está un muchachito, ii, loco, ¿Y tú crees que ese, ese tipo hace rato, le he visto por acá, ¿No? Yo no me fui de ahí. ¡Suscríbete al canal!